Si Ugarte convierte, Uruguay clasifica, carrera de Ugarte, toma carrera Ugarte para pegarle, el estadio ruge, pa' Ugarte, Ugarte, gol, 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 uruguayo, gol Uruguayo Ugarte, gol de Uruguay, gol de Uruguay Ugarte, Uruguay cero y finalista, afuera los brazucas otra vez, Uruguay no más, Uruguay que no ni no, Uruguay, Ugarte como Valverde, como el Lolo, como Georgiak, convierte en gran definición, se abraza Jordano, convienza, se abrazan en el banco, nos abrazamos nosotros acá, Uruguay lo cierra con un global de 4 a 2, Uruguay sigue adelante, Uruguay semifinalista, el sueño intacto, vamos por la gloria de nuevo, vamos por todo otra vez, Uruguay está entre los 4 mejores de América, la gente llora, grita, Corsi saca la bandera y nosotros celebramos a morir, Uruguay ha ganado el partido, en definición por Penares, un partido épico, memorable, brutal, durísimo, lo gana el equipo de Bielsa y lo mereció Ugarte, hizo fenomenal partido en el clásico frente a Brasil, merecía ser el último, carajo Uruguay no más, enorme victoria de Uruguay, estamos todos locos de la vida, como decía Roberto, si había un jugador que necesitaba y que merecía esto, por eso quería remarcar lo que había sido el partido de Ugarte, porque a veces el deporte tiene esto, que de repente en un penal se opacan las cosas y Ugarte le pegó como jugó, Ugarte le pegó como viene jugando, Ugarte le pegó con clase, con calidad, con todo un país en ese botín derecho, empujando, ayudando, una locura, porque hoy Uruguay intentó jugar, intentó imponer condiciones, pero hoy también tuvo que sacar el libreto de antes, hoy Uruguay tuvo que jugar como tantas veces la historia marcó, cuando no pudimos atacar más por la expulsión de Nández, tuvo que defender y se defendió con uñas y dientes, estos son los equipos cuando saben adaptarse a las situaciones y no merecíamos irnos, el equipo no lo merecía, les confieso que lo pensé, no le quise comentar a mis compañeros, pero las definiciones por penales nos han traído dolores de cabeza, en general nos va mal, y no lo quería ni decir, porque temía que sea una noche de esas y sin embargo Uruguay con un enorme rochet, brutal el arquero de Uruguay, y como le pegó Manuel Ugarte, esto es un triunfazo, otra vez el fútbol uruguayo, otra vez nuestra bandera, otra vez la camiseta celeste, mostrándole al mundo entero que esta es la República Oriental del Uruguay, estos somos todos, acabamos de invocar a Brasil, una vez más, Uruguay está en la definición de una Copa América que tiene 15, y ahora sí, vamos por la 16. Una notable eficacia de los tres primeros que patearon, los volantes de mayor jerarquía, que tiene el equipo uruguayo, el chino decisivo con el primero sobremilitado, y Uruguay dejando todo con un esfuerzo físico brutal, con consecuencias que vamos a tener seguramente el miércoles, pero logrando por todas las cosas, meterse entre los cuatro mejores de la Copa América, sacar de arriba a Brasil en una discusión por penales, tremendo esfuerzo haber jugado 20 minutos con uno menos. Honesto, pegá todo, porque yo más garganta no tengo, Alejo, pegá al Ugarte. Dale, habla Ugarte. Estamos todos en cada una de las coberturas, salió redondo y el triunfo, Uruguay lo acostó a Brasil, como varias veces, en un partido increíble, durísimo, que parecía que se nos escapaba, era bravo, pero ahí están, una vez más, estos gurises de camiseta celeste, recorriendo a paso ganador la cancha, con Rochet como inmensa figura, en el partido y en los penales. Contar fútbol, relatar fútbol, es una pasión que tenemos desde niños, y la verdad que de grande, poder hacer lo que nos gusta y nos encanta, y además que el equipo que querés y que amás, se regale una victoria así, no se puede pedir más nada, más nada. Todavía, todavía falta lo mejor. Mil gracias, buena noche para todos, buen domingo para todos, y como dice Aldo, Uruguay no más.